Estamos en la parte de enfrente del auditorio de la preparatoria número 9 Pedro de Alba Ahí está el busto de Pedro de Alba Esta es la entrada de la escuela Y aquí está la chata y el Molcas Saluden Saluden a la cámara Hola No hagan señas obscenas Mi mamá no voltea ¿Qué cosa? Mi mamá no voltea A ver chata Hola Señora 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 Oiga señoras Señora ¿Qué opina usted de que su hijo entró a la prepa 9? Estoy muy feliz ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no voltea para acá? Ya Déjalo dándela ¿Tú qué opinas de que entraste? Pues estoy muy feliz Y es un gran logro Porque no muchos entran aquí ¿Verdad que sí hijo? Sí, me caí ¿Ahora serías tan amable de tomar la cámara y tomar a tu padre? Sí, claro ¿Ahora qué me vas a preguntar? Ah, pues ¿Tú qué sientes de que tu hijo haya entrado a la prepa nueva? Ay, estoy más que feliz Lo felicito mucho Yo estuve aquí en esta escuela Me da mucho gusto Espero que la aproveche ¿Y mi mamá? Que la disfrute Que la disfrute también Que se divierta ¿Sí, verdad? Que aprenda pero que se divierta también ¡Hasta la próxima! ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Gracias.